La UCAM estrena título universitario, experto en gestión de servicios públicos, lo hace de la mano de Ozono Global, una iniciativa pionera en la región de Murcia que busca formar a los trabajadores en materia de responsabilidad social corporativa. Esa es la razón de nuestra presencia hoy aquí, la de respaldar una iniciativa que entendemos que es la fórmula más efectiva para llegar a la gente con el máximo de cualificación, pero también con el máximo de humanidad. Esta iniciativa convierte a la UCAM en la principal universidad de la región en formar alianzas público-privadas y además... La principal universidad de esta región en crear, en recabar fondos privados para investigación al servicio de todos los ciudadanos, investigación pública. Y ahora dan un paso más para cumplir el objetivo de desarrollo sostenible número 17, es decir, fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Poder de esta manera ofrecer las mejores herramientas a las personas que en el día a día pues están en la calle prestando servicios y atendiendo a la ciudadanía. Un título que se enmarca en la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa más conocida como RSC de la Universidad Católica de Murcia. Demostrando que el grupo Ozono y la UCAM están dispuestas a seguir avanzando en materia de responsabilidad social, cuando hoy en día la responsabilidad social ya no es solamente una posibilidad, sino que sobre todo si una empresa quiere ser competitiva es una cosa obligatoria para poder estar a la vanguardia y aprovechar las oportunidades que nos despierta nuestra sociedad. Ahora directivos de Ozono Global y profesores de la UCAM trabajarán codo con codo para potenciar el talento de las personas que trabajan por y para la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.